Hola, muy buenas tardes muchachones y muchachonas, les saluda cuponeando y más con María SP. Hoy les mostraré cómo hacer un macaroni en cheese a mi estilo. Ok, empecemos. Son dos bolsitas de pasta, mírenla. De 7 onzas cada bolsita. 3 cuartos de leche. Utilizaré 4 cucharadas de mantequilla. Media cucharada de pimienta, sal al gusto. Y una cucharada de perejil. Una taza de queso mozarela. Ok, empecemos. Aquí yo ya tengo el agua hirviendo. Ok. Ponemos la pasta. Las dos bolsitas. Por 20 minutos. Ok. Y miren, al último decidí agregarle un poquito más de esta pasta. Ok. Si gustan ustedes agregarse la, pues está bien. Y si no, está bien. Nomás campitan. A ver. Cómo se mira. Con esta pasta grande y pedazos más chiquitos, ¿verdad? Bueno, esperaré que hirva, ok. 20 minutos. Porque el agua ya está hirviendo y hirviendo. Ok. Yo ya lo saqué del agua saliente. Y ahora lo voy a enjuagar con agua helada. Ok. Para que cuando yo le eche su leche, su queso, su mantequilla y todo, no se me desbarate tan fácil, ok. Ok. Ahora pondré cuatro cucharadas de mantequilla. Mantequilla. Ok. Esperaré a que se revista para echarle los siguientes ingredientes. Ok. Como ya se revivió casi, casi por completo, le pondré la pimienta, la sal y el tejido. Lo dejare unos tres minutos para que suelte el saborcito. Ok. Ahora le pondré los tres cuartos de leche. Y. Y la taza de queso. Que se disuelva muy bien, ok. Yo solo decidí echarle una taza de queso. Por el motivo de que las bolsitas de pasta están chiquitas, no es mucha. Y ya depende a quien le guste con mucho queso, pues pueden ponerle más, ¿verdad? Miren, el queso ya se va derritiendo también aquí con la leche. Ok. El queso ya está listo. Ahora le agregaré la pasta. Poco a poco. Me está quedando delicioso. Ok. Ahora esperaré que irba un ratito. Miren el queso quede bien. Se mira, mírenlo. Mmm. Riquísima. Macarron y cheese. Y pasta con su quesito. Miren. Guau. Bueno. Unos tres minutos más. Y lo apagaré. Luego se los muestro. Y así de rico quedó mi macaroni and cheese. Miren. Miren. Qué ricura. Mmm. Súper delicioso. Bien. Anímense. Ya si ustedes desean ponerle más mantequilla o más perejil o más pimienta, pues ya será cosa suya, ¿verdad? Pero así como yo les mostré, queda muy rico. Rico, rico. Ok. Ojalá y les guste. Si les gusta, denle a la manita, compartanlo y suscríbanse. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches porque ya casi es noche. Empecé en la tardecita, pero ya casi es nochecita. Ok. Bye, bye.